Bueno, ahorita ya se analizó el plan de ordenamiento territorial anterior y estamos justamente, empezamos ya con el diagnóstico del mismo plan y vamos a seguir así hasta terminar con un plan de desarrollo de ordenamiento territorial acorde a la realidad de cada uno de los pueblos que existen en el cantón. En eso estamos y eso lo vamos a construir junto con todos los miembros y representantes de las organizaciones y habitantes de las comunidades. Bueno, faltaron algunos, pero le cuento que justamente ya nosotros como pobladores ya somos más propositivos antes que problemáticos. O sea, antes de presentar problemas, presentamos propuestas. Entonces, en ese sentido vamos a alimentar el PDOT en base ya a la propuesta que tenemos todos los ciudadanos de qué es lo que queremos en la parroquia, qué es lo que queremos a nivel del campo. Eso va a salir en el PDOT, eso va a salir de la intervención y de los pedidos, de las necesidades de cada uno de los dirigentes, de los habitantes, de las comunidades. Y claro que sí, es importante porque el PDOT es el que recoge todas las necesidades de las comunidades, de la población, tanto en salud, tanto en pesca, tanto en agricultura, en todo el ámbito. Entonces, esa es la herramienta que nos va a permitir justamente hacer que el municipio, la Junta Parroquial y el Consejo Provincial lleven adelante sus planes de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!